Celebrity. Me va, me va, me va. Perdónala, señor, porque no sabe lo que hace. ¿Empiezas con eso y quieres que lo supere? ¡Megatron! He robado copas. A mí me han podido pegar muchas veces. Siempre con motivo. El lunes a las 10 y 50 en 4. ¡No lo perdáis! ... ... ...